Hola, yo soy Brenda Guzmán y bienvenidas a un nuevo video, si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas. Y con la novedad, de que como vieron en el clip anterior, estaba yo según arreglando, porque íbamos a salir, íbamos a salir los tres, pero ya no salimos porque se puso muy feo el clima, empezó a llover, de hecho ahorita está brindando, hace demasiado frío. Entonces ahorita yo nada más voy a salir por los pañales de mi bebé, porque ahora sí es lo que urge, ya no tiene pañales, entonces íbamos a salir a eso, a comprar cosas, a ver qué había, pero ahorita solo iré por los pañales. El cielo, yo creo que va a llover más al rato. Y ahorita estoy aquí como a 10, 15 minutos de las tiendas 3B. Pero sí, ahorita que regrese vamos a comer unas enchiladas, a ver, mi esposo dijo que iba a ser un invento, a ver si podía hacer una salsa, a ver si puede hacer la salsa. Bueno, pues ya vamos a comer enchiladas, sino ahorita a ver qué, a ver qué comemos, porque sí, sí está muy, muy, muy feo el clima, feo, feo. Entonces, yo la verdad tengo mucho frío, traigo como tres suéteres y dos pantalones, en serio no me lo van a creer, pero traigo dos pantalones, hace demasiado frío. Yo creo que ahorita estamos aquí como a 10 grados, más o menos, y pues sí, sí se ve en la, bueno, ahora sí que en el video pueden ver ustedes cómo está el clima. Voy a pasar a la dulcería porque mi esposo me encargó una caja de cartón, voy a llevar la caja de cartón y ya de ahí me voy por los pañales, ahorita lo esperaba, ¿vale? Ya llevo la caja aquí y es de totis, mirad, ah, que por cierto aquí donde vivo hay una fábrica de totis. Me mojen mis pies, es que aquí cuando llueve se inunda, no está tan inundado ahorita, pero sí cuando llueve se inunda, allá casi saliendo de mi casa sí había unos charcos grandes. Para poder cruzar la calle. Ahí era una plaza por donde vivimos y me dice mi esposo que fuera allá ahorita, pero le dije que no porque de regreso iban a venir muy llenas las combas. Entonces por eso le dije que mejor, mejor no. Así que nada más vine por lo que urge y lo que ocupamos. De hecho ahorita vamos a comer otra vez sopa con noodles porque no tengo licuadora, no puedo hacer nada, no puedo hacer arroz, no puedo hacer sopa. Entonces, pues sí, vamos a comer eso, igual que mi esposo quería otra vez. Ya llegué, ahorita les quedo adentro. Ya llegué, ahorita les quedo adentro. me voy a llevar de los morados porque le había comprado el otro día azules y no le quedaron le quedaron grandes entonces pues le voy a llevar otra vez morados y que más me encargo mi esposa, unas pilas ya está lloviendo no puede ser ya llevo acá los pañales ay no que me falta, que me falta siento que algo me falta no me acuerdo que más me encargo mi esposo que más, que más, que más no, ya no sé igual ya está oscureciendo ay no no me gusta mojarme ni que haga frío, no me gusta el frío y ya se vino el agua más más fuerte pero ya casi llego a mi casa son unos 5 minutos y ya a ver qué pasó con mi esposo a ver si sí pudo hacer lo que dijo que iba a hacer si sí, ahorita les doy agua a ver a ver qué hizo el día que vayamos a la de la plaza ya les estaría grabando porque pues hoy no les pude grabar no fuimos ya les digo porque el clima estuvo muy muy feo miren cómo se ve el cielo miren cómo se ve el cielo aparte de que ya está oscureciendo así se ve el cielo miren y su caja de mi esposo ya se mojó a ver ahorita miren se está mojando muy feo así quedaron según las enchiladas porque molimos el tomate en molcajete y acá está la sopa la sopita sopita a mí me gusta mucho de este sabor diablo a mí me gusta Gracias por ver el video. 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 Compartir, dejar sus comentarios. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.